Tu mayor bif en un campo de fútbol. Hay uno que no se pudieron emitir imágenes. 5-0. Recibe un tibito y se van a hacer toques en el área. Ya no te digo toques en el área. Entonces, claro, digamos que fui a por la pelota. Concretamente a la forma de pelota que hace la cabeza del fémur en la cadera. A por esa pelota fui. Resultado, me echaron a mí de la liga. Pero echaron a cuatro del otro equipo de la liga. Esquivé. Sí. Mayweather, no me engancharon ninguno. Y echaron a cinco. No, cuatro. Les expulsaron por no darle. Pues sí, pues sí. Pues sí, porque fíjate que abulto y ocupo fácil como para no darme.